Música 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 Le vi toda la noche a un trago, y sin querer tome demasiado Ahí tipo siete a la casa me quemaba el sol Se jugó peleando en la puerta, y yo pidiendo calma porque se me reventaba la cabeza Dale, llega, dale, se dame la ventana, prendeme el aire Traemos una botella de soda grande, se amaba el tipo dos y media cuando me mitinambe Dale, llega, dale, se dame la ventana, prendeme el aire Traemos una botella de soda grande, andame el tipo dos, a la vez se ve la cama, brinquilambe Oye, dale, ya andabas con mis amigos, andabas con César Botón Con Wilson Sánchez, con su dragón andaba, andaba con Sibini, con Bolívar, con Sanzuola También, con todos mis amigos, andabas con César Botón Con una noche a un trago Dale, llega, dale, se dame la ventana, prendeme el aire Traemos una botella de soda grande, andame el tipo dos, a la vez se ve la cama, y que la hombre Dale, llega, dale, se dame la ventana, prendeme el aire Traemos una botella de soda grande, andame el tipo dos, a la vez se ve la cama, y que la hombre Dale, llega, dale, se dame la ventana, prendeme el aire Traemos una botella de soda grande, andame el aire ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!